viene un evento de jolucha por un mes entero entero pero bueno que tengo que decir con esto pues bueno esta es la cosa celebrando con jolucha en septiembre amigos es un evento que número no les voy a decir es exclusivo para quienes estén en méxico así que si no están en méxico durante este evento no pueden disfrutarlo por más que es un mes entero eso sí así que hay un digo si alguien va a viajar o lo que sea más adelante en septiembre pero bueno que tenemos que decir celebrando con jolucha desde el 1 de septiembre a las 10 pm local hasta el 30 de septiembre a las 8 pm hora local se llevará a cabo el evento como tal los entrenadores de méxico podrán disfrutar de las siguientes bonificaciones investigaciones de campo podrán completar tareas de investigación de campo que otorgarán encuentros con jolucha así como otras recompensas ok las siguientes recompensas serán disponibles cuando completen tareas de investigación de campo al girar porque paradas en méxico ojo que esos son misiones de campo normales que van a estar disponibles adicionalmente a lo que ya de por sí dentro de la próxima season lo que es interesante puede ser jodido porque les salgan que les salgan estas más que las de los eventos que estén pasando el próximo mes así que ojo con eso así son de méxico pero si están en méxico pero por si acaso caramelo raro si pide poquitas cosas que hacer no está nada mal 701 de polvos estelares me parece una misión súper caca pero entiendo la referencia y encuentros con jolucha así que es lo que me parece más destacable sinceramente porque porque esto es una misión de un bonus y no una cosa permanente en cada región como que donde sale jiracross misiones de jiracross donde sale corso las misiones de corso donde salen baratos misiones de baratos que sea una adicional que a uno le pueda salir pero que sea una manera y que estén marcadas de alguna manera que digan regional algo por el estilo sería colosal más para la gente que viaja que a veces va directamente intentar buscar un regional y luego hay gente que ha salido sin alguno de esos ahí se los dejo investigación temporal elige tu estilo de lucha esto me pareció gracioso la verdad es que sí es una investigación temporal que reitero si estás ubicado en méxico durante el evento dígase del primero de septiembre hasta el 30 de septiembre en algún punto de eso le darán a uno la investigación especial como tal de temporal esto lo que le pide a uno es elegir peso ligero peso medio peso pesado y les va a dar a ustedes el chance de encontrarse con scraggy macho o macojita según lo que elijan ok según el estilo de lucha que elijan está gracioso sinceramente está gracioso y con independencia del camino que elijas recibirás otras recompensas como experiencia super bols ultra bols y polvo estelar si diría yo que el camino más interesante aquí sin dudas el de scraggy no creo que los otros dos estén al mismo nivel ningún sentido realmente lo digo porque es que alguien ha tenido tantos chances de farmearlo a él solito específicamente igualmente con el shiny y además en pvp también sigue siendo útiles craft y así que son cosas que decir macho y macojita tienen cosas positivas obviamente pero ya han tenido otros momentos así que tal vez es que ahí lo dejo y luego finalmente pero no menos importante va a haber una caja este o cajas porque todo hasta ahora todo es gratis ok pero obviamente quieren su dinero también en algún nivel pero tengo que decir que quieren el dinero pero de una manera un poco menos agresiva diría yo tal vez se nota que esto no está hecho por el equipo regular de naiantic y dice por 99 porque monedas que es esto una caja especial contendrá una un pase esto es en la tienda del juego esto es in game claro porque así pueden asegurarse que sólo la gente de méxico vea las cajas por 99 porque monedas una caja especial contendrá un pase de incursión un huevo suerte tres pokeball tres carcomonías a ver 99 monedas por un pase un huevo está ok pero sinceramente no me parece que valga la pena está ok es una de esas cosas que pero es que técnicamente es un mejor este costo-beneficio sí pero un huevo suerte no tiene el mismo tipo de valor que un pase de incursión eso es la cosa por más ahí no sólo literalmente monetario digamos pero de lo que aporta dentro del juego conseguir más experiencia no es lo mismo no es no es igual de interesante conseguir un poco más saben un poco más que sólo salen reyes cosas por el estilo un legendario así que para mí si hubieran sido tal vez dos pases de incursión un huevo suerte tres porque vos tres comunidades hubiera sido más interesante si hubiera valido la pena por 175 porque monedas una caja especial contendrá un poco 8 ok un incienso un radar rocket ok y tres calcomonías ok de nuevo es algo parecido al anterior el costo-beneficio está correcto está bien y es beneficioso sí pero no es el mismo tipo de aporte lo que un radar rocket a un poco 8 el incienso igual lo salva un poco creo que se siente un poco mejor esta que la otra pero igual lo bueno lo que sí que es bueno de estos que no son ofertas con cantidades enormes de cosas que están más o menos son cosas que están más o menos en una cantidad limitada así que si ustedes de verdad quieren una cosa a la otra pueden conseguirlo de hecho el radar rocket cuesta 200 cierto estoy entrando sólo para acordarme a ver si no estoy enloquecido si es así entonces tiene más sentido esta caja con diferencia porque si es menos que lo que cuesta un radar normalmente eso sí tendría como sentido de oferta el radar rocket cuesta 200 esta oferta está bien oficialmente estampado esa oferta vale la pena esa oferta vale la pena y mucha gente me dirá pero y el pase de batalla solito cuesta 100 sí pero nadie está comprando pases sólo sólo porque sí saben toda diferencia no 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 es el costo verdadero de un pase de un pase de incursión honestamente en fin la caja número dos aprobada la caja número uno debatible cada quien con sus rollos son sus monedas y es lo que tengo que decir así que bueno es un mes dedicado a jolucha obviamente es por el rollo de la independencia de méxico y demás sólo voy a decir para el equipo de latinoamérica no sólo méxico tiene independencia en septiembre me queda claro que jolucha es el centro de esto y por eso sólo es en méxico el evento me queda claro y me parece perfectamente en todo el sentido del mundo pero podría haber otro evento paralelo para el resto de países que tenemos algún tipo de celebración y no incluir a jolucha es todo por ahora nos vemos en el próximo episodio y en la próxima bye bye i got nothing more to lose cover your eyes this one's for you they say you have to you you